El abrazo más esperado al fin llegó. Este padre emigrante logró reunirse con su familia después de tres años gracias a la ayuda de Miles for Migrants. Esta organización sin fines de lucro recibe en su página millas donadas por pasajeros frecuentes para costear el viaje de refugiados que no tienen el dinero para pagarlo. En Miles for Migrants nuestra misión es ayudar a las personas que han tenido que salir de sus países, ayudar a estas personas a comenzar una vida nueva en un nuevo hogar. Desde su fundación en 2016 han recibido más de 200 millones de millas aéreas ayudando así a reunificar hasta el momento a más de 5.000 personas de casi 80 países. Hemos volado personas de todo el mundo a seguridad, a hogares nuevos, personas de Latinoamérica, personas de África y en ese momento muchas personas de Afganistán. Gracias a las redes sociales miles de usuarios se han sumado a esta iniciativa rompiendo récord de donaciones en las últimas semanas. Para donar tus millas, puntos acumulados en tarjetas de crédito o efectivo solo debes acceder a milesformigrants.org.donate Una misión de esperanza y humanidad que está cambiando la vida de cientos de migrantes. Iris Castro, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.